Aquí se inicia el programa de turismo y cultura de los dominicanos, de aquí y de allá. Somos de Quisqueya. Bienvenidos. Y con ustedes, la periodista Jenny Gómez. Hola amigos, muchísimas gracias por estar en sintonía con este subespacio Somos de Quisqueya, la voz de los dominicanos, de aquí y de allá. Desde New York estamos preparando un contenido para que usted esté al día con toda la actualidad del dominicano dentro y fuera del país. Aquí en New York también se han iniciado todas las actividades conmemorativas del denominado Mes de la Herencia Dominicana. Vimos cómo se iniciaron con una misa en la Catedral San Patrick en Manhattan, dedicada a la patrona de los dominicanos, Nuestra Señora de la Alta Gracia. Pero que también continúan con una serie de actividades que organizaciones comunitarias, fundaciones y el propio Consulado Dominicano han preparado para celebrar el Mes de la Patria. Que va desde el 26 de enero hasta el 27 de febrero. Y con esta información iniciamos nuestro primer segmento en el día de hoy, Las Efemérides. El 21 de enero, la Comunidad Católica Dominicana celebra el Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia. El 25 es el Día del Servidor Público. El día 26 es la fecha del natalicio de Juan Pablo Duarte, Padre de la Patria. Con esta conmemoración se da inicio al Mes de la Patria, que concluye el 27 de febrero. El 28 de enero de 1822, fecha no tan agradable para los dominicanos, el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer inicia la invasión del territorio oeste de la isla en uno de los primeros intentos de los haitianos para ocupar el territorio dominicano. El 31 de enero es el Día Nacional de la Juventud. Y finalizamos también con el 31 de enero, pero de 1905, fecha del fallecimiento del compositor José Reyes, autor de la música del himno nacional. Como le había anunciado la semana pasada, tenemos el estreno de un nuevo segmento en Somos de Quisqueya. Algunos ya los conocen en las redes sociales. Nunca turista, siempre viajero. Espero que lo disfruten y se motiven a visitar cada rincón de la República Dominicana. Muy buenos días, mi gente. Así nos recibe mi provincia favorita, la provincia de Samaná, específicamente en un hotel que se llama Las Galeras Village. Y hoy arranca la aventura desde aquí con un pequeño grupo que nos acompaña por toda esta belleza que tenemos alrededor. Así es, sin hablarle mucho, síganme a lo bueno y vamos a lo que vinimos. Es otro placer que usted nos acompañe en este viaje. Este es un sitio virgen que gracias a Dios está rindiendo sus frutos. Que gente como ustedes que se motiven bajo un turismo responsable, que es lo que nosotros intentamos promover, creo que trae un beneficio incalculable para la comunidad. Así que nada, gracias a la gente de Maca, se lo agradecemos. William, mi pelo y yo. Nos vemos con Dios. Aquí un poquito de las tonalidades, de los colores, si se fijan. La primera playa, playa colorada. Miren qué belleza, miren qué arenita más chula. Sí o no. Miren los virgen que es esto, que miren como que uno tiene que agarrar y cruzar y cerrar la cuestión, porque es que no es lo loco. ¡Ay, qué madre! Ahí está. Tenemos una niña que no pierde tiempo. Esa niña, toda la playa, ella no manca y se mete de primero. ¿Sí o no, Aleza? Ya es burrito, don. Sí, amigo. Está bonito. Sí. Yo seguí aquí, nacido y criaba, y ese que es el de nosotros. Eso es mío ahí. ¿Y cómo usted se llama? Me dicen El Familia. El Familia. ¿Y usted es familia de hoy entonces, de Familia? Sí. ¿Vale? Amigo. De la cuevita de Duarte, que también es parte de este recorrido. Miren el misticismo de esta cueva, señores, de este camino. Miren eso, miren cómo se ve. Díganlo ustedes mismos. El momento más importante del día, la comida, ¿verdad que sí? Sí. Vamos a ver lo que hay por aquí. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Lo más importante y lo de lo más esperado también. Bueno, pues, para allá. Sí culmina ya la excursión de la Siete Playa. En esta playita, que para mí es de mis preferidas, se llama La Playita. Y es la última allá, es donde nosotros hacemos la comida con el grupo. Me dicen que en Santo Domingo estaba lloviendo. Sin embargo, fíjense cómo se ve por aquí. Un espectáculo, señores, la verdad que sí. Gente, yo soy William Ramos. Quise aprovechar esta excursión que tuvimos el fin de semana pasado con este grupito pequeño que nos acompañó por ese lugar que le llamamos Las Siete Playas. Y estoy seguro que ustedes han visto mucho. Les dejo aquí un enlace de otra excursión pasada. Siempre me gusta retratar y documentar ese tipo de aventuras. Porque aunque sea el mismo destino, siempre es diferente porque hay grupos diferentes. Entonces, en este caso, siempre me gusta resaltar esa parte comunitaria. Como ustedes pudieron ver, ese señor es un mulo, su amigo, que son personas que siempre nos brindan esa sabiduría del pueblo que todavía se conserva aquí en nuestro país. Y para presentarles lo que es un resumen de las principales actividades del mundo urbano, tenemos el segmento con Judith Gómez. Gracias, Jenny Gómez, y gracias a todos los que nos sintonizan. En esta ocasión estamos presentando nuestra sección urbana. Y yo tampoco me quedaré atrás porque en el barrio, en los colmadones y en todo el guero me están pidiendo los saluditos, señores. Comenzamos con los saluditos para nuestra figura estrella negra, Paula. Ese es nuestro bailarín exclusivo profesional de Ray Dance y de Hip Hop. En este ocasión está con todos sus acompañantes, viendo Somos de Historia. También saludamos a Encriptorea, este es el museo, Dani.3, que venía para la página y dijo, mándame mis saluditos que estoy en sincronía. Otra personita que tenemos por ahí muy especial se llama Mayena, es la vecillita de Buenos Aires de Rera, que no se pierde el programa. Iniciamos con nuestras noticias más importantes de esta semana, y es que recién celebramos los premios soberanos y 3K saben que los artistas urbanos siempre esperuzan. Felicitando a Mozart y La Para, primeramente por su linda presentación, y segundo por después de dar a tu lado artista urbano de Rafa. Me llegan los tenis primero que canje, me llegan los tenis primero que canje, me llegan los tenis primero que canje, ustedes no tiran ni pintas de sangre. Por ahí andan unos rumores, señores, de que el premio de la artista del pueblo no fue merecido para Mozart y La Para. Andan la gente por ahí en las redes sociales, en los barrios, en los urbanos, comentando que el premio debía de ser de Shadow Bro. En mi opinión, Shadow Bro hizo una excelente participación, una demostración de su arbitraje, de lo que él vio haciendo. Saludos para Shadow Bro, mi hermanito personal. Pero doy esta información porque me han estado llamando mucho, me han estado publicando. Eso estuvo mal, eso era, pero bueno, felicitamos a Mozart y La Para por sus premios, y exhortamos que los saludos a lo mejor tendrán su mejor suerte en el próximo año. Por otra parte, felicitamos a nuestra colega Meli Mel, con su video llegamos. Llegamos bacano, donde nos paramos, traemos el verano, la pata la damos. Si no hay cuartos no estamos, libra por libra, gramos por gramos, está parado y agotamos. Nos jalamos de vano, si tú tienes lo tú, yo tenlo en la mano, tenlo en la mano. Meli Mel, felicidades por ese lindo video, tuvo buena participación de los bailarines, buena escenografía y buena actuación. Te deseamos que sigas con ese movimiento urbano, con ese empate, te representa y te mandamos un gran abrazo. Y los cantantes urbanos estamos felices porque las tisqueras estadounidenses están llegando al país a trabajar con los artistas dominicanos. Señores, estamos felices y contentos y en esta ocasión felicitamos a la compañía Fancy Records, con su presidente Api Sánchez, quien en esta ocasión recientemente acaba de comprar o firmar a nada más y nada menos que a Nene La Menaza. No hace falta dártelo, besártelo y hacértelo. No hace falta dártelo, tocártelo, mordételo. A mi toque yo fallé, el que lo hizo mal fui yo. Fancy Records, que es una compañía americana, ya tienen instaladas sus oficinas aquí, aunque no saben, van a haber muchas sorpresas, varios artistas, urbanos y no urbanos, pero también Fancy Records acaba de firmar al por los pacíficos artistas raperos, el nuevo padrino, quien recientemente está estrenando uno de sus sencillos primarios, titulado No me hables de millones. No me hables de millones, que tú no eres la persona, echa pa' ella me perdona, que tú no eres la persona, es que en verdad no se dobla, ni por atrás de traición, no me hables de millones, que tú no eres la persona. A mi no me venga diciendo que tú di que esto, que tú que lo que, todito comienza rapeando, después todos se venden y esa me la sé. A mi no me venga diciendo que tú di que esto, que tú que lo que, todito comienza rapeando, después todos se venden y esa me la sé. Nos vamos a unos consejitos comerciales y al regreso más del contenido de Somos de Quisqueya. Los dominicanos están con Dr. Yomare Polanco, diputado de Ultramar, honestidad, dedicación, responsabilidad y compromiso. Vamos a votar por el número uno, Yomare Polanco. Sebao Me Products, 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. ¡Oh yeah! ¿Te enteraste de lo nuevo? Fibra Cina en líquido, única en el mercado, fácil de usar, añade vida a tu vida, regulando tu digestión, aliviando el estreñimiento, sin dolores y sin emergencias, controlando tu peso y combatiendo la obesidad. Búscala ya. Fibra Cina en líquido, fácil de usar, solo tienes que abrir y tomar. Fibra Cina en líquido, excelente para tu salud, tan hispana como tú. Fibra Cina en líquido, excelente para tu salud, tan hispana como tú. Soy hijo de un barbero y una ama de casa que apostaron en mi educación. Y más ahora que sé que su papá fue peluquero y que lo pudo sacar hacia adelante y ya mira hoy en día quién es Gonzalo Castillo. El próximo 6 de octubre voy a votar por Gonzalo Castillo, normal. Algo nuevo, algo que se necesita, una sangre nueva. En los últimos tiempos se hace más popular entre los hispanos la cultura del vino. Si eres apasionado de una buena selección o si deseas conocer en detalle la proveniencia con qué va acompañado, para qué ocasión te recomendamos asociarte a nuestro club de vinos. Es estupendo y de clase regalar un vino. Pero, ¿qué sucede cuando no sabes si más que buena figura estás haciendo el ridículo? Pero, pertenecer al club de vinos te evita estas cosas, porque con una cuota inicial de membresía y una baja mensualidad tienes la oportunidad de recibir en tu casa sólo vinos exclusivos que no encuentras en el mercado y que ya han sido seleccionados por los mejores catadores del mundo. Cada botella viene acompañada de una ficha informativa que contiene origen, a qué producción pertenece, con qué comida va servido y en qué horario o ambiente social, entre otros detalles. Únete a esta nueva tendencia que ha revolucionado el mercado europeo y que ya es moda en los Estados Unidos. Club de Vinos. Para más detalles visita nuestro sitio web. En JNC Solano no somos sólo taxes. Te ayudamos en la creación de compañías, contabilidad, asesoría de negocios, nómina de empleados, prácticas de ciudadanías y residencias. Brindamos además servicio de notarizaciones, traducciones e intérpretes personales en cortes, acompañamiento de menores desde y hacia puertas de embarques. Pregunte por los nuevos servicios de seguros de vida, auto e inmuebles. JNC Solano. Más de una década sirviendo con profesionalidad a la comunidad hispana de Middlesex County. Visítenos en el 716 de Livingston Avenue, North Brunswick, New Jersey. Programe una cita hoy. Llame a JNC Solano al 732-354-4625. 732-354-4625. ¿Sabía usted que podría estar pagando demasiado por el seguro de su auto? En base a su edad, el año del vehículo, los años de su licencia y el no haber tenido accidentes, el mercado de seguros puede favorecerlo con una rebaja considerable en su póliza. Si tiene seguro por más de seis meses y desea saber cuánto menos puede pagar y si califica para este ahorro, llame sin compromisos al 877-788-8111. Profesionales y analistas financieros están disponibles para asesorarle y defender sus intereses con un análisis comparativo de decenas de compañías aseguradoras que tienen un gran prestigio y solvencia en los Estados Unidos. Pague lo justo. Llame con los datos de su licencia y el código promocional 39HMG. La llamada es confidencial, libre de cargo y tiene la opción de que le atienden en español. Llame ahora al 877-788-8111. 877-788-8111. Marisela, sufriré por ti, Marisela, la dama de hierro, viene a celebrar el fin de Semana de los Enamorados en exclusiva para Long Island. El domingo 16 de febrero, porque el lunes no se trabaja, en el Teatro Westbury, en Westbury, Long Island. Localizado en el 960 Approach, Hallow Road, en Westbury, Long Island. Invitada especial, la reina del mariachi. Cácer inglés. No te pierdas este gran concierto celebrando el fin de Semana de los Enamorados en exclusiva para Long Island. Compra tus boletos en Ticketmaster.com, boletosexpress.com y en la boletería del teatro. Para información y reservaciones, llama al 888-561-8757. Invita a la fiesta 98.5 FM. Ángela Beauty New York. Ofrecemos una dama de servicios para cambios de apariencia. Expertos en técnicas de color, cortes, maquillaje permanente, uñas y extensiones. Somos especialistas del cabello rizo. Para citas, llame al 347-531-2781. Estamos ubicados en el 312 oeste de la calle 231 en el Bronx. Visita nuestra página y redes sociales. Ángela Beauty New York. Se trata de verse bien y sentirse mejor. Para darle continuidad a lo que es el próximo segmento, tenemos una entrevista con el empresario y aspirante a diputado de Ultramar, Yomare Polanco. Vamos a conversar con él cómo le surgen estas aspiraciones a representarnos a través de la figura del diputado a los dominicanos en esta circuncisión de Estados Unidos que es la número uno. Así que veamos, Polanco, cuéntamelo todo. Más de medio centenar de dominicanos formaron el pasado sábado el movimiento Amigos de Yomare Polanco en apoyo a su candidatura a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana PLD en la Circuncisión I en los Estados Unidos. Durante el encuentro participaron profesionales, empleados, privados, estudiantes, amas de casas y propietarios de pequeños negocios quienes aseguraron no pertenecer a ninguna organización política dominicana. Bendecido, bendecido porque estos son de los testimonios que hay que darle enfrente de Dios. Porque esta tierra, esta tierra bendecida de Union City, aquí tenemos en realidad gente muy buena, muchas, muchas mesas electorales, aquí hay muchos votos. Y tener el apoyo y el endorso de la gente buena de Union City, eso es en realidad un privilegio y una bendición de Dios. Los presentes, entre ellos Antonio Contreras, Manuel Domínguez y Marta de González, coincidieron en expresar que por las manifestaciones de apoyo que Polanco viene recibiendo por sectores quisqueyados que no incursionan en política en la Circuncisión I, lo ha convertido en el candidato de mayor aceptación. El presidente Danilo Medina tiene que reconocer que el doctor Yomare Polanco es un líder comunitario, sólido, no es una hechura, no es algo que se inventó del momento, es un líder que de verdad tiene trayectoria y bagaje para de verdad representar la diáfora aquí afuera. El doctor Yomare Polanco, que es una persona que es entregada totalmente, un profesional, una persona que va a hacer cambio grande para la comunidad dominicana en ultramar. Nosotros queremos a Yomare Polanco porque eres el diputado que va a resolver los problemas, tanto de exoneraciones, de los carros, le cambian el año. Nosotros tenemos cinco años, nosotros queremos diez, y el doctor Yomare Polanco nos lo va a llevar a diez. Estamos tirados en la calle trabajando día y noche, porque Yomare Polanco es una persona que se merece de ser el diputado de ultramar. ¿Por qué? Porque es un hombre muy comunitario, tanto aquí como en todos los países. Aquí todos estos grandes hombres y mujeres de Union City, que pertenecen al comando en campaña del PLD Union City, aquí está también la presidente del Proyecto Renacer y otros líderes que están acá. Todos estamos latiendo con el mismo corazón, hablando por el mismo lado, por un mejor país. Al final de la actividad hubo una cena, música bailable, y los presentes adquirieron cientos de ejemplares conteniendo su programa legislativo. Desde Nueva York, Rafael Díaz les informó. Señores, y si usted pensaba que el ícono principal de Nueva York era la Estatua de la Libertad, déjeme decirles que hay un nuevo monumento que está causando sensación y que se ha convertido en el más fotografiado de Nueva York. Se llama Bessel y está en Hudson Jack, y para presentarle un reportaje tenemos a Salvador Batista. Nueva York siempre tiene cosas interesantes, y en esta ocasión vamos a conocer su nuevo atractivo turístico, el cual está llamando la atención a miles de turistas que llegan diariamente a la ciudad que nunca duerme. Nueva York es el vivo ejemplo de que mientras más cosas nuevas ofreces al turista, más crece el interés de visitar la Gran Manzana. Ahora mismo el lugar a recoger por todo aquel que llega a hacer turismo en esta ciudad es el Bessel, que es una estructura pública de gran interés turístico. La construcción comenzó en abril del 2017, pero no fue hasta el 15 de marzo del 2019 que abrió este interesante lugar. El mismo tiene una altura de 16 pisos. Su costo llegó a los 200 millones de dólares. El Bessel está ubicado en Hudson Yard, un barrio que surgió de la nada en Manhattan. El que decida conocer esta ciudad se dará cuenta del contraste que existe, ya que está ubicado entre rascacielos a medios construidos. El Bessel es el nuevo símbolo del punto de Manhattan, y todo el que lo ve tiene la mente abierta para imaginar lo que es esta infraestructura. Muchos dicen que parece un panal de abejas, otro una nave espacial, y algunos lo consideran un laberinto de muchas escaleras. ¿Qué se debe tomar en cuenta? El mismo está ubicado entre las calles 30 y 34 y la avenida 10 y 11 en el corazón de Hudson, Manhattan. Mientras subes al mismo encontrarás 80 plataformas de observación donde puedes descansar y reponer muchas fuerzas. Abre todos los días y la visita es gratis, aunque en ocasiones hay que reservar entrada con antelación. Luego conocer esta hermosa e interesante estructura arquitectónica, no despedimos de este recorrido por el día de hoy. No dejen de seguirme a través de las redes sociales, porque para usted dentro o fuera del país siempre habrá un recorrido conservador. Hasta la próxima. Recorrido conservador Señores, a continuación les vamos a presentar un videíto que se hizo viral en el pasado fin de semana y que todavía mantiene el top trending en las redes sociales y es el aspirante a presidente por el partido de la liberación dominicana Gonzalo Castillo, mejor conocido como El Penco, ya se lo decimos hasta cariñosamente, pues tocando y bailando, o sea, cantando y bailando merengue típico dominicano. Para muchos que ha sido fruto de crítica, pues lo ven mal porque es una figura presidencial. Sin embargo, esto es algo que ha conectado un poquito más del personaje, si podríamos decirlo así, con los sectores populares porque tenemos la tendencia de que el presidente es una persona con cierta posición, como si no son seres humanos, que bailan, toman, brincan, beben, juegan domino, a veces fuman su tabaquito, muchísimas cosas que puede hacer porque de todos modos es un ser humano. Claro que hay que mantener la altura de no solamente de candidato, aún así después que son presidente de la república, pero nosotros particularmente no le vemos nada malo. Incluso se veía muy gracioso y muy típico con esa hawaiana y estas bermudas, nuestro querido Penco. También siempre con la misma persona pudimos ver cómo se han hecho virales las fotos en cada una de las provincias que visitan República Dominicana con las chicas en rolo. El rolo power es una moda ahora en República Dominicana. Y antes, como veíamos que cuando teníamos rolo no queríamos ni salir de la sala, porque antes se hacían los rolitos y se secaban en la casa. Y si dan en el salón, antes se ponían hasta las revistas ahí delante porque no querían que las vean en rolo. Ahora pasa la caravana con el candidato presidencial y la gente, las mujeres con su rolo, o a propósito en algunos casos se lo hacen, para hacerse la foto con el candidato presidencial. Así que esto es lo viral en las redes sociales. Y no te vayas a volar, que esto se componen, y no se la vengo, no hay que ganar. Nos vamos a unos consejitos comerciales y al regreso, más del contenido de Somos de Quisqueya. Los dominicanos están con Dr. Yomare Polanco, diputado de Ultramar. Honestidad, dedicación, responsabilidad y compromiso. Vamos a votar por el número uno, Yomare Polanco. ¡Gracias! 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 Fibrasina en líquido, única en el mercado, fácil de usar, añade vida a tu vida, regulando tu digestión, aliviando el estreñimiento, sin dolores y sin emergencias, controlando tu peso y combatiendo la obesidad. Búscala ya. Fibrasina en líquido, fácil de usar, solo tienes que abrir y tomar. Fibrasina en líquido, excelente para tu salud, tan hispana como tú. ¡Gracias! 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 Soy hijo de un barbero y una ama de casa que apostaron en mi educación. Y más ahora que sé que su papá fue peluquero y que lo pudo sacar hacia adelante, y ya mira hoy en día quién Gonzalo Castillo. El próximo 6 de octubre voy a votar por Gonzalo Castillo, normal. Algo nuevo, algo que se necesita, una sangre nueva. En los últimos tiempos se hace más popular entre los hispanos la cultura del vino. Si eres apasionado de una buena selección, o si deseas conocer en detalle la proveniencia con que va acompañado, para qué ocasión te recomendamos asociarte a nuestro club de vinos. Es estupendo y de clase regalar un vino. Pero, ¿qué sucede cuando no sabes si más que buena figura estás haciendo el ridículo? Pertenecer al club de vinos te evita estas cosas, porque con una cuota inicial de membresía y una baja mensualidad, tienes la oportunidad de recibir en tu casa solo vinos exclusivos que no encuentras en el mercado, y que ya han sido seleccionados por los mejores catadores del mundo. Cada botella viene acompañada de una ficha informativa que contiene origen, a qué producción pertenece, con qué comida va servido y en qué horario o ambiente social, entre otros detalles. Únete a esta nueva tendencia que ha revolucionado el mercado europeo y que ya es moda en los Estados Unidos. Club de Vinos, para más detalles visita nuestro sitio web. En JNC Solano no somos solo taxes. Te ayudamos en la creación de compañías, contabilidad, asesoría de negocios, nómina de empleados, prácticas de ciudadanías y residencias. Brindamos además servicio de notarizaciones, traducciones e intérpretes personales en cortes, acompañamiento de menores desde y hacia puertas de embarques. Pregunte por los nuevos servicios de seguros de vida, auto e inmuebles. JNC Solano. Más de una década sirviendo con profesionalidad a la comunidad hispana de Middlesex County. Visítenos en el 716 de Livingston Avenue, North Brunswick, New Jersey. Programe una cita hoy. Llame a JNC Solano al 732-354-4625. 732-354-4625. ¿Sabía usted que podría estar pagando demasiado por el seguro de su auto? En base a su edad, el año del vehículo, los años de su licencia y el no haber tenido accidentes, el mercado de seguros puede favorecerlo con una rebaja considerable en su póliza. Si tiene seguro por más de 6 meses y desea saber cuánto menos puede pagar y si califica para este ahorro, llame sin compromisos al 877-788-8111. 877-788-8111. Profesionales y analistas financieros están disponibles para asesorarle y defender sus intereses con un análisis comparativo de decenas de compañías aseguradoras que tienen un gran prestigio y solvencia en los Estados Unidos. Pague lo justo. Llame con los datos de su licencia y el código promocional 39HMG. La llamada es confidencial, libre de cargo y tiene la opción de que le atienden en español. Llame ahora al 877-788-8111. 877-788-8111. Marisela, Marisela, la Dama de Hierro, viene a celebrar el fin de Semana de los Enamorados en exclusiva para Long Island. Siénteme. El domingo 16 de febrero, porque el lunes no se trabaja. En el Teatro Westbury, en Westbury, Long Island. Y al marcharte. Localizado en el 960 Approach Hallow Road, en Westbury, Long Island. A cambio de qué. Invitada especial, la reina del mariachi. Catherine Glenn. No te pierdas este gran concierto, celebrando el fin de Semana de los Enamorados en exclusiva para Long Island. Compra tus boletos en Ticketmaster.com, boletosespress.com y en la boletería del teatro. Para información y reservaciones, llama al 888-561-8757. Invita. La fiesta. 98.5 FM. Ángela Beauty New York. Ofrecemos una gama de servicios para cambios de apariencia. Expertos en técnicas de color, cortes, maquillaje permanente, uñas y extensiones. Somos especialistas del cabello rizo. Para citas, llame al 347-531-2781. Estamos ubicados en el 312 Oeste de la calle 231 en el Bronx. Visita nuestra página y redes sociales. Ángela Beauty New York. Se trata de verse bien y sentirse mejor. En contacto, señores. Un saludo a todas las personas que nos envían sus actividades sociales, cumpleaños, bodas y todo lo demás a través de nuestras redes sociales. Ustedes también lo pueden hacer enviándonos sus mensajes a través de la línea de WhatsApp en República Dominicana, Estados Unidos, Europa o en cualquier parte que usted a través de nuestra plataforma digital, le llegue el contenido de Somos de Quisqueya, 914-473-7831. También puede hacerlo a través del correo electrónico somosdequisqueya.com. También para continuar en contacto con todo lo que es la actualidad nacional o de interés para los dominicanos, visite nuestra edición digital somosdequisqueya.com. Ahí va a encontrar no solamente turismo y cultura dominicana, sino también un poco de deportes, sociales, farándalas y espectáculos internacionales. Un segmento especialísimo que es de dominicanos en el exterior. Y déjeme decirle que en cuanto al deporte, estamos al día dándole seguimiento al béisbol de la República Dominicana. Las noticias de la política que está muy, pero muy de moda y estará así hasta mayo próximo. Todos los que se puede imaginar en contacto con nosotros en Somos de Quisqueya. Vamos a darle paso a un segmento de saluditos que ya teníamos casi olvidado esta ocasión desde Santo Domingo. Somos de Quisqueya y desde la plazoleta de las tradiciones en la ciudad de Santiago. Vamos a presentarle los saluditos. Un saludo para la prima mía que está allí en España. Le llaman Kenia, Kenia Filpo. Ya tú sabes, no hay nada. Rákatá. Hola, mi nombre es Andrés Javier Núñez y le mando un saludo a Teresa y a Cristina Núñez que están allá en New Jersey. Somos de Quisqueya. Y buenas tardes, mi nombre es Rafael Guzmán. Estamos aquí en el Monumento de Santiago. Me estoy casando hoy con mi bella esposa Rosania Costa. Quiero mandarle un saludo a mi mamá en Puerto Rico, a doña Oneida y a don Bienvenido. Somos de Quisqueya. Muy buenas tardes, mi nombre es Peter Rodríguez y quiero mandarle un saludo muy especial a mi padre, Pedro Rodríguez, que está en Estados Unidos, en el área de Brooklyn. A mi tía, a mis hermanos y a mi hermanita Casey. Los quiero mucho. De aquí desde Santiago, somos Quisqueya. Aquí un saludo de Santiago para Nueva York, a Sonia Durán, allá, ya tú sabes, estamos aquí, pa'lante. El nombre mío es Antonio Flete. Bueno, mi nombre es Luis Benz Benrey. Un saludo a todas esas personas del centro del mundo, Santiago. Un saludo a Mario ahí en Nagua. Y nada, pa'lante, un beso. Un saludo a mi madre, que está ahí en Bellavista, y a mi sobrino allá de Estados Unidos. Pablo Flete, yo quiero enviar un saludito a la novia mía, a Ana Pérez, de Miami. Bienvenido a un resumen de noticias para las sociales. Iniciamos en el sector turístico. Y es que pese a los contratiempos del turismo en pasado año, ese importante sector de la economía dominicana creció en 1.7%, según lo afirmó el ministro Francisco Javier Garjil. Los ingresos por concepto de turismo crecieron 1.7%. Lo que te dice a ti es el nivel del turismo que está recibiendo la República Dominicana. En el caso de Pedernales, se aprobó ya el Master Plan de Desarrollo para Pedernales. En otra información, el presidente Danilo Medina asistió a la puesta en circulación de la más grande y moderno planta fabricante de dispositivos médicos del Caribe, ubicada en una importante zona franca de la República Dominicana. Estamos altamente comprometidos a seguir avanzando y a seguir poniendo en alto el nombre de Fresenius Cavi y, por supuesto, el nombre de la República Dominicana en todo el mundo. Último 20 años, la República Dominicana se ha convertido en una potencia regional en la producción de equipos médicos. En el año 2019, nuestro país portó un valor superior a los 1.500 millones de dólares. Lo que parecía un sueño ya es una realidad. Y es que al inicio de nuestras operaciones, en el 1987, nadie, absolutamente nadie, pudo imaginarse de que nosotros llegaríamos a ser lo que somos hoy. Hoy, sin lugar a dudas, la más grande y la más avanzada empresa de dispositivos médicos de la República Dominicana y puedo decirlo también, una de las mejores y más competitivas en todo el mundo. Actualmente, cinco de las diez empresas más grandes del mundo de la industria de dispositivos médicos tienen operaciones directas de manufactura en la zona franca de la República Dominicana. En otras noticias, el ministro de Cultura, Eduardo Selman, hizo entrega de los premios del XIX Festival de Teatro Aficionado Emilio Aparicio en un acto celebrado en la sede del Ministerio, ubicado en la capital dominicana. El teatro es una de las manifestaciones artísticas más humanas y que más tocan la sensibilidad de los que disfrutan de las obras. Y si estas obras fueron reconocidas y premiadas, y tenemos la intención de difundir lo más posible la preferencia por el teatro, debemos empezar de una vez. De modo que a partir de este año, que se haga una programación que se pueda llevar a las provincias, si no a todas, a algunas provincias, a las principales, los principales premios que ya han sido reconocidos. Muchas gracias. Finalizamos con Alex Rodríguez, quien es el nuevo copropietario de la Cerveza Presidente, según se dio a conocer esta semana a través de la prestigiosa revista Forbes. Él es yanqui de Nueva York, Texas Ranger y Cine Mariner, manifestó el gran orgullo de ser parte de esta importante marca de la República Dominicana, asegurando que de estar físicamente presente su padre, estaría más orgulloso de este logro más que de sus éxitos en las grandes ligas. Hasta aquí el resumen de Sociales. Un reporte especial, Miguelina Cruz, para Somos de Quisqueya. Bien, amigos, de esta forma llegamos al final de Somos de Quisqueya. Por el día de hoy nosotros queremos agradecerles infinitamente la gentileza de su sintonía. Y claro está, dejamos abierta la invitación para que la próxima semana nos acompañen en una nueva entrega. Si a usted le gustó tanto el programa de hoy y otras ediciones anteriores, les invitamos a entrar a nuestro canal YouTube Somos de Quisqueya TV y compartirla con sus queridos amigos y familiares. Vamos a dejarles para despedir en el día de hoy con una nueva cantante dominicana y que tiene una lindísima canción en bachata, Todo de mí, con Sanja. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Dime qué hago yo con tu boca hoy, me pones nerviosa cuando cerca estoy, mi mundo da vueltas, no puedo explicar todo este amor. ¿Qué pasa por mi mente? No lo puedo saber, es un viaje mágico y hermoso a la vez. Todo me da vueltas, no sé qué sea, pero estaré bien. Debajo del agua puedo respirar, por ti una vez más puedo entregar. Todo de mí, amar todo de ti, amo tus perfectas imperfecciones, amo cada vista y temores, y si das todo de ti, todo daré de mí. Mi final y mi comienzo, aún gano si estoy perdiendo, y yo te doy todo de mí. Si tú me das todo de ti, de ti. Todo de mí, pa' que respeten. Me tiene hechizada tu modo de mirar, y aún cuando te enojas más hermoso tú estás. El mundo se derruba, nada de ti me podrá separar. Mi perdición, mi musa, eres tú, mi distracción, también mi ritmo y mi blues. Y aún si estoy cantando, sigo escuchando esa voz, eres tú. Debajo del agua puedo respirar, por ti una vez más puedo entregar. Todo de mí, amar todo de ti, amo tus perfectas imperfecciones, amo cada vista y temores. Y si das todo de ti, todo daré de mí, mi final y mi comienzo, aún gano si estoy perdiendo. Y yo te doy todo de mí, si tú me das todo de ti, dame todo de ti. Que yo te daré todo, todo, todo de mí, ay de mí. Y yo te doy todo, 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 todo. Y yo te doy todo, 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 Gracias por ver el video.